Rosa Elvira Muñoz fue nombrada subsecretaría de tierras, donde menciona hacer un trabajo de campo en las comunidades. Rosa Elvira Muñoz es la nueva subsecretaria de tierras. En un acto cultural en la parroquia Palmiera se realizó la entrega del bastón de mando y demás actividades culturales. Y frente a eso, el reto el día de hoy con nuestro compañero presidente Lenín Moreno y con nuestra compañera ministra de Agricultura y Ganadería, estamos en una minga agropecuaria, como siempre hemos dicho, hemos estado con deudas aún todavía al sector agropecuario. Y creo que en ese sentido para nosotros es importante trabajar mancomunado en minga, en unidad, en equipo, como Ministerio de Agricultura y Ganadería, que está en reestructuración. El fin es trabajar en coordinación con autoridades locales y nacionales, además tener un diálogo con comunidades indígenas. Y creo que en ese sentido, desde la subsecretaría de tierras, nuestra meta, como nuestro compañero presidente Lenín Moreno, dijo que debemos titular 300 mil títulos que debemos entregar a nivel del país. Uno de los retos es eso. Y otro de los retos, como Rosa Elvira siempre planteaba, cuando estábamos aprobando la ley de tierra, el Fondo Nacional de Tierra. Eso es importante, eso es lo primordial para nuestros compañeros y compañeras, especialmente acá en la provincia de Chimborazo. No tenemos tierras para la redistribución, pero sí podemos conseguir tierras en otras provincias, tal vez en otros sectores. Muñoz dice que se entregará el título de propiedad a los agricultores para el beneficio de cada persona, pues se lo considera como garantía para todo tipo de créditos en beneficio de la agricultura. Donde trabajaremos realmente con los distintos gobiernos autónomos descentralizados del país, porque eso también es un reto. Porque uno de los articulados en la ley de tierra dice que en el 2018 vamos a transferir competencias a los distintos municipios del país. Y creo que en ese sentido trabajaremos mancomunado con el AME, trabajaremos mancomunado con el Congope, para sacar adelante este proyecto, para sacar adelante la propuesta de nuestro compañero presidente Lenín Moreno. No, siempre a través del diálogo, porque el diálogo es el mejor camino que podemos llevar con todas las organizaciones sociales del país, pero sobre todo las tierras que han estado en manos de los pueblos y nacionalidades, solamente por posesión, y no tenemos un título de propiedad. Y creo que ese es nuestro reto, esa es nuestra meta. Pero también en algunas provincias siempre lo dicen, es que nosotros no queremos sacar el título de propiedad. Por supuesto que eso garantiza la Constitución, el artículo 57 de la Constitución, y que también la ley de tierras garantiza eso, pero sí para beneficiar un crédito, para beneficiar los distintos programas del Estado, necesariamente tenemos que tener los títulos. Y en ese sentido vamos a hacer una campaña masiva a nivel nacional con las distintas autoridades del país. ¡Gracias! ¡Gracias!